Entre las múltiples historias y leyendas que existen en el mundo de Saint Seiya, encontramos una de especial importancia, que nos habla de un guerrero formidable, un guerrero capaz de blandir en sus manos poderes colosales de origen divino. Y es por eso que el día de hoy, te hablaré del origen de la armadura de Fénix, y de la leyenda de este guerrero tan increíble. El cual era reconocido desde la época del mito. Pues esto es... La ardiente leyenda del primer caballero del Fénix. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. La historia que te contaré a continuación no es canónica. Sin embargo, está basada en varios hechos oficiales. Y explicaría muchas cosas del lore de esta gran historia. Se dice que hace muchísimo tiempo, un diluvio gigantesco azotó al mundo entero. Y guerreros formidables, cubiertos con escamas doradas, salieron del mar. Estos seres, conocidos como las marinas, asesinaban a todos los guerreros humanos, venciendo a cualquier oponente que se pusiera en su camino. Se dice que tal fue la masacre que causaron los ejércitos del mar sobre la faz de la tierra, que la humanidad entera se encontraba al borde de la extinción. En aquellos tiempos oscuros, la diosa Atena contactó con un grupo misterioso y poderoso de alquimistas, los cuales vivían en un continente muy lejano, el continente de Mu. Ella les pidió que crearan unas protecciones especiales, las cuales se contactarían directamente con las estrellas, y habrían tantas como constelaciones habían en el cielo, o las habrían en un futuro. Fue así como los alquimistas finalmente presentaron 12 armaduras doradas, 24 armaduras de plata y 48 de bronce. Cada una de ellas había sido forjada en oricalco y tomado la apariencia de estos respectivos metales, los cuales representaban su pureza y poder. Sin embargo, se cuenta que cuando los alquimistas presentaron las armaduras a la diosa Atena sucedió algo completamente inexplicable, pues entre la colección de estas armaduras existían cuatro armaduras misteriosas, y nadie supo decir de dónde habían aparecido, pues ninguno de los alquimistas que trabajaron en aquel tiempo creían haberlas forjado en ningún momento. Estas armaduras eran muy especiales, pues en apariencia parecían de bronce, pero tenían algo muy especial dentro de ellas, una especie de energía o presencia mística que las hacía únicas. Todas ellas tenían originalmente el color del fuego, como si fuesen de un naranja muy profundo, y además eran cálidas al tacto. Desde entonces estas misteriosas armaduras fueron conocidas como las cuatro armaduras de origen desconocido, y sus estrellas eran las siguientes. La cabellera Berenice, el lince Leopardo, la quilla y el ave Fénix. Es de esta manera como según esta leyenda, fueron creadas las armaduras del ejército de Atena, siendo también el misterioso origen de la armadura de Fénix. Debido a todo lo ocurrido, los guerreros más experimentados del ejército de Atena habían muerto, por lo que fueron los más jóvenes quienes vistieron las armaduras de Oricalco, y finalmente salieron a la batalla. Sin embargo, no se halló guerrero sobre la faz de la tierra que fuera capaz de portar la armadura de Fénix, pues ésta simplemente no aceptaba a nadie como digno de ser su portador. Y si alguien osaba usar una de estas cuatro armaduras sin su consentimiento, la misma armadura irradiaba llamas de fuego tan terribles que quemaban al imprudente. Fue así como la armadura de Fénix no participó en la primera guerra santa, siendo los guerreros dorados aquellos encargados de acabar con las fuerzas del dios de los mares, y de traer la paz hacia el planeta tierra. Sin embargo, he de recalcar que además de estas 88 armaduras, existían también varias armaduras opacas, las cuales no tenían brillo, pues sus constelaciones aún no habían nacido. Estas armaduras permanecieron dormidas durante cientos de años, hasta el momento en que las estrellas determinen que debían despertar. Y entre estas armaduras dormidas, también guardaron la caja de la armadura de Fénix, la cual simplemente no permitía que nadie la utilizase. Aún durante la edad de los dioses, el hermano de Atena, el dios del sol, miró lo que sucedía en la tierra, y decidió descender desde lo más alto del Tenkai, pues él amaba en gran manera a su pequeña hermana. Y al ver cómo ésta era atacada por múltiples dioses, decidió quedarse a su lado para protegerla. Fue así como Febo Abel, un dios temido aún en el mismo Olimpo, decidió quedarse en la tierra a vivir al lado de su hermana. Para este fin, usó de su poderoso cosmos para hacer nacer en el santuario un templo majestuoso, el cual sería conocido como el Templo del Sol, la cual se elevaba en lo alto de la Colina del Destino, y alrededor creó nueve templos más, los cuales rodeaban al templo principal como si fuesen planetas. Se dice que a diferencia de otros dioses, Abel no tenía ningún guerrero que le sirviese, por lo que su hermana, la diosa Atena, le pidió a cuatro de sus guerreros que se convirtieran en la escolta personal de su hermano. Sin embargo, aunque ellos estaban bajo las órdenes directas del dios Abel, estos cuatro santos todavía formaban parte del ejército de Atena, y por lo tanto también debían portar sus propias armaduras. Estos cuatro guerreros eran héroes de gran renombre desde aquellos tiempos. Fue entonces cuando algo muy inesperado sucedió, pues las cuatro armaduras de origen desconocido comenzaron a lamentarse, a resonar ante la presencia del poderoso cosmos del dios del sol. No se sabe por qué sucedió esto, si es que acaso habían reconocido su cosmos o si es que en verdad se estaban lamentando. Sea como sea, el poderoso Febo Abel utilizó su cosmos para invocarlo. Fue así como estas armaduras fueron conocidas como las armaduras de la corona, y serían utilizadas por los caballeros que protegían al dios Abel. La armadura de la quilla reconoció al poderoso guerrero Atlas. La armadura de la cabellera Berenice reconoció al guerrero Bellinger. Y la armadura de bronce de lince leopardo a un guerrero llamado Hout. Sin embargo, la cuarta armadura, la armadura del Fénix, era especial, más violenta y más agresiva que las otras, por lo que no aceptó ser gobernada ni siquiera por el cosmos de Abel. Y quemó vivo al guerrero que intentó controlarla en esos tiempos. Ante esta impresionante situación, todos comprendieron que la armadura de Fénix todavía no había encontrado a su maestro. Fue por esto que esta armadura fue regresada a su lugar de origen, donde permaneció oculta sin ser usada. El tiempo pasó y los dioses vieron con desconfianza al poderoso Abel. Y dioses olímpicos como Zeus o Apolo tuvieron miedo de sus ambiciones y su furia, así que se levantaron en su contra. El señor del Olimpo y amo del rayo levantó su mano contra Abel, y una feroz batalla estalló sobre la tierra. Se dice que los tres guerreros de la corona lucharon ferozmente, pero murieron a manos de los ángeles del dios Zeus. Y de hecho el mismo dios Abel fue derrotado, por lo que sus adversarios lo enterraron hasta dejarlo en el olvido de la historia. Cientos de años pasaron después de estos acontecimientos, sucesos que también serían olvidados poco a poco. En cuanto a las armaduras solares, éstas disminuyeron su brillo y su poder, y al ser iguales en apariencia las de bronce, fueron mezcladas junto con ellas, y usadas como simples protecciones, aunque en su interior todavía albergaban cualidades extraordinarias. En cuanto a la armadura de Fénix, ésta descansaba en el continente de Mu, junto a varias cajas de armaduras negras, las cuales no tenían vida, y los siglos pasaron uno tras otro, y la armadura esperaba por aquel que fuese digno de recibir su poder, pues el guerrero al que la armadura de Fénix estaba destinada, era un hombre violento y poderoso, que sería capaz de cambiar el rumbo de la historia. Fue así como el tiempo siguió su curso, y el continente de Lemuria se hundió durante la guerra de la gigantomachia, pero por un motivo muy peculiar, o quizás simplemente por decisión del destino, sólo una parte de este gran continente se mantuvo en la superficie, y era el lugar donde se almacenaba la armadura del Fénix, junto con un montón de cajas de armaduras negras. No sabemos exactamente por qué sucedió esto, quizás fue una fuerza superior la que logró mantener a la armadura de Fénix a flote, pero esta isla sería conocida más tarde como la isla de la reina muerta. Y fue así como llegamos a la época actual, cuando finalmente, luego de tantos miles de años, un hombre se presentó ante la armadura de Fénix, y ésta lo reconoció de inmediato. El guerrero a quien tanto tiempo había esperado, aquel capaz de blandir y controlar sus poderes supremos, al fin había llegado. La hora en que el caballero de Fénix se levantaría para cambiar el curso de la historia, había llegado. Así pues, esta es la increíble leyenda de la armadura del Fénix, y de su primer portador. Un guerrero asombroso, del cual conoceríamos sus aventuras más adelante. Recuerda que esta es una de esas historias perdidas, que no pueden ser halladas en fuentes oficiales, y que por supuesto no son canónicas. Sin embargo, creo que es una historia fascinante, y que nos habla del origen de esta gran armadura. Personalmente, creo que esta es una de mis leyendas favoritas. Y pienso que si bien es cierto, no es canónica, ni pertenece a la historia oficial, sería bastante interesante que Masami Kurumada nos hablara un poco más del lore de esta gran armadura. Pues recordemos que el hipermito fue creada con ayuda directa de Masami Kurumada, y es precisamente en esta fuente donde se nos habla de las cuatro armaduras de origen desconocido. Y también se nos confirma que Ikki es el primer portador de la armadura de Fénix. Si te gustó este video, te invito a visitar mi canal, donde seguramente encontrarás otras historias y videos de los caballeros del Zodíaco, los cuales de seguro también te gustarán. Yo soy Kenel, y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.